Exploración, explotación, emisiones, me decía el gobernador Clos el otro día, son los postes de luz para poder llevar y desarrollar las nuevas localidades. Por lo tanto, como nos gusta hacer con cada uno de los sectores, hace a nuestra responsabilidad dar a los argentinos los motivos y darle fundamentalmente a ustedes condiciones marco, sociales, económicas, de un Estado que está allí para generarle las condiciones de la sustentabilidad de cada uno de los emprendimientos. Por eso, como me gusta hacer referencia, aspiramos a nuestro país que se consolide como un paraíso productivo, no un paraíso financiero ni especulativo financiero, y quiero alentarlos a invertir, a desarrollar y fundamentalmente que sientan este acompañamiento y este compromiso para ahora avanzar con todas estas decisiones que se vinieron tomando en estos años, con Néstor Kirchner, primero que tuvo la visión de poner a Argentina salvo de esos efectos devastadores de las políticas de endeudamiento y de la no presencia del Estado y dejar abandonado todo al mercado. Y así fue que fuimos remontando a una situación muy adversa y usted, Presidenta, amplía derecho, nos recupera esta empresa que es estratégica y fundamentalmente marca un camino hacia el futuro que tenemos la responsabilidad los trabajadores, los empresarios y el Estado en todos sus niveles para consolidar nuestra matriz energética y fundamentalmente alcanzar ese gran objetivo. Por eso, les quiero agradecer este marco, esta presencia a todos los empresarios, a las organizaciones gremiales, a los gobernadores, con los cuales vamos a seguir articulando todas estas políticas que nos lleven al éxito de la agenda del desarrollo argentino que tenemos por delante con las mejores perspectivas. Muchísimas gracias a todos. Y en el marco de la reunión con gobernadores miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos y con la alegría de saber que podemos seguir creciendo, que los argentinos estamos orgullosos de lo que hemos logrado y con la convicción de que un país unido puede, sin dudas, seguir creciendo. Escuchamos a continuación las palabras de nuestra Presidenta, la Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señores Gobernadores de las Provincias Productoras, señor titular de los FEPI en representación de todas las provincias petroleras, Gobernador del Chubut, Martín Buzzi, señor Presidente del Directorio de YPF, señores empresarios del sector privado, señores Secretarios Generales de los gremios de petroleros. La verdad que hoy es un día muy importante, muy importante porque nuestro candidato, el candidato del Frente para la Victoria, Santa Cruceña, ay, Santa Cruceña, dije, perdonen, así empezamos y miren dónde estamos, así que no vamos más. Así empezamos, así empezamos. Mirá, muy bueno lo tuyo, Sanini, porque me traicionó, fue, es que yo fui la primera candidata que tuvo el Frente para la Victoria de Santa Cruceña como diputada en 1989 y miren dónde estamos ahora, así que tenemos proyecto y tenemos equipo, porque no se llega desde allá hasta aquí con poca cosa. Bien. La verdad es una gran alegría escuchar esto que es un compromiso con políticas que han significado la presencia del Estado, porque en definitiva, en los dos momentos claves que recién señalaba Daniel, primero, la recuperación de YPF. ¿Cuándo se produce la recuperación de YPF? Cuando comenzamos a tener déficit energético, no fue una decisión tomada a locas, no fue una decisión de carácter dogmático o ideológico, fue una decisión basada en la necesidad, una decisión basada en la necesidad de recuperar el control de un instrumento, el energético, que ningún país pone en manos del mercado, se asocia con el mercado para desarrollarlo, pero tiene la intervención necesaria porque es una variable que atraviesa longitudinal y transversalmente todas, absolutamente todas las actividades comerciales, productivas y la vida cotidiana de la gente también. Desde que cara combustible en su auto, ¿ustedes se dieron cuenta? Un detalle. Que desde que retomamos el control de YPF, se acabaron las largas colas que siempre había todos los fines de semana, largos o cuando querían presionar por el tipo del precio, que comenzaba a escasear el combustible y veíamos en todas las estaciones de servicio largas filas de coches, se acabó a partir de que el Estado recuperó el control. Pero no solamente se acabó eso, sino que se acabó también la declinación que había en materia de producción y en materia de aumento de reservas. Y a partir de la recuperación de YPF, con una inversión que no quiero equivocarme, ahí está, que era de 2.197 millones de dólares cuando se recuperó en el año 2012, hoy estamos en 6.700 millones. Estoy hablando únicamente de la empresa bandera de la Argentina, de YPF. Y también los equipos de perforación, de 25 equipos de perforación que había en el 2011, pasamos a 74 equipos. Ustedes me querrán decir, ¿y esto qué significa? Todos aquellos que no viven en provincias petroleras. Esto significan miles y miles de puestos de trabajo altamente calificados en las zonas, sobre todo patagónica, donde entre Santa Cruz y Chubut, hoy estamos produciendo el 50% del petróleo convencional. Y ni qué hablar de los nuevos pozos en lo que hace el petróleo no convencional, sobre todo en Alieno, provincia de Neuquén, con el yacimiento de Vaca Muerta, segundo en gas no convencional y cuarto en petróleo no convencional. Pero no solamente eso, lo que ha significado también, si ponen la siguiente filmina, por favor. Lo que ha significado, la segunda, por favor, ahí está. En menos de 4 años, una producción, como recién señalaba Daniel, del 30% en materia de gas y del 12,2% de petróleo. Veníamos declinando, veníamos con déficit energético y precisamente a partir de esta recuperación por parte del rol del Estado, se opera esto que no es magia, lo vuelvo a repetir, sino es inversión y decisión política y convicción acerca de cuál es el rol del Estado. Muchos reniegan del rol del Estado, inclusive muchas veces los empresarios reniegan del rol del Estado, pero vamos a ver el siguiente que es el más importante. Por favor, en la caída de precio, miren, ahí está la curva de cómo cayó el Brent. Cuando se decidió la recuperación de YPF, estaba prácticamente en 110 dólares el Brent. Hoy está en 48,92, una caída de precio de más del 50%. ¿Qué hubiera pasado si YPF no estuviera, o si el Estado no tuviera la política que tuvo? Hubiera pasado lo que pasa en el siguiente gráfico. Ahí están, todo lo que ustedes ven en Colorado es el mundo, es Estados Unidos, es África, es Brasil, todos cayeron en la producción, en la actividad de perforación que es precisamente la que genera actividad económica, puestos de trabajo. Solamente Argentina está en verde, aumentando con la caída del petróleo un 5% en la actividad de perforación. ¿Y esto por qué se hace? Porque le estamos pagando a los empresarios más de lo que es el precio internacional. Ahí no escuchamos ninguna queja por parte de los empresarios. Yo sé que muchas veces se quejan porque el Estado interviene. Deberían también enojarse ahora que está interviniendo a favor de ellos. Como ustedes ven, el Estado siempre es necesario y cuando está conducido desde los intereses nacionales, los empresarios tienen que estar tranquilos porque nunca va a ser para perjudicar a los empresarios. No porque estemos enamorados de los empresarios, sino porque estamos enamorados de lo que ellos producen, que es trabajo para todos los argentinos. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de nuestras elecciones. Elecciones personales, elecciones institucionales, no estoy hablando de ninguna elección en particular. Estoy hablando de lo que significa la hora de tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, qué cosas tiene que tener en cuenta. Porque si uno escucha por allí algunos que parecían empresarios y que fueron muy opositores a todas las políticas en materia energética que llevó a cabo este gobierno desde el año 2003 a la fecha, pero que ahora devinieron de empresarios en candidatos a ministros de los opositores, uno advierte entonces que no había una convicción acerca del libre mercado y del Estado. Había simplemente una inclinación clara política hacia otro partido político opositor del gobierno. Miren, esto no es criticable. No es criticable ser opositor al gobierno. Es bueno que haya oficialismo y que haya oposición. Porque así funciona una democracia. El problema es cuando los opositores se disfrazan, sobre todo en el sector privado, de libre mercadistas y no dicen claramente que están alineados con un sector político. Entonces digo yo, a los que criticaban tan fuertemente la intervención del Estado, ¿qué hacemos hoy con este Estado y con este compromiso que adopta Daniel Scioli de seguir con estas políticas y de incrementarlas y de profundizarlas y de sostenerlas? Porque esto es fundamental para toda la actividad. ¿Qué dicen de esta intervención del Estado cuando le estamos pagando más de lo que el mercado internacional les paga en una commodity? Que como ustedes saben, como todo commodity, no tiene precios nacionales, sino que es una variable de carácter internacional. Si fueran coherentes deberían decir, no, déjennos perder plata o déjennos bajar los equipos, déjennos echar gente. Bueno, señores, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? No aferrarnos a dogmas. Porque los que nos acusan a nosotros de dogmáticos y ideologizados, ellos son muchos más dogmáticos y ideologizados que nosotros. Están tomados por la ideología del libre comercio, de que el mercado todo lo resuelve. Y la verdad que hoy eso es antiguo. Son antiguos. Nos hemos dado cuenta en el mundo. En la Argentina lo hemos hecho con anterioridad a lo que pasa en el mundo porque hemos tenido una crisis muy grande en el 2001. Pero nos hemos dado cuenta que la articulación entre el mercado y el Estado es imprescindible, pero fundamentalmente el Estado en su rol de regulador, de reparador y de sostenedor también de empresas, de trabajo, de empleo, es algo fundamental. Decía además el compromiso que asume nuestro candidato, que esto también impacta fuertemente en las provincias. Aquí voy a hablar como provinciana. Mi provincia, Santa Cruz, junto a Chubut, lo charlábamos el otro día con Martín Buzzi, produce hoy prácticamente el 50% del petróleo convencional. Nos gustaría también, no estar en el acta, pero Daniel deberías encararlo, es un deseo de los patagónicos, de los chubutenses, de los santacruceños, de la destilería, queremos una destilería para agregar valor allí. Además porque hoy para ser más competitivo en materia de logística es necesario que todos los procesos de producción en la medida de lo posible se produzcan en el menor espacio posible porque esto le da competitividad. Tenemos puertos de aguas profundas también en Chubut, en Santa Cruz, en el Golfo San Jorge para poder hacerlo. Entonces creo que también significa un ingreso muy importante porque lo que no se dice es lo que han aumentado el ingreso de las provincias en materia de regalías desde la recuperación de YPF. A ver si no me deja mentir alguien en Santa Cruz, pero nosotros hoy en Santa Cruz pasamos de tener un ingreso de regalías anual, corregime Galucho si me equivoco, de 520 millones de pesos que teníamos en el año 2011, 2012, a 2.054 millones de pesos, ¿es correcto? Bien, también si me decía que no lo iba a ir bien, bueno, no importa. 2.054 millones, ¿escucharon, no? 2.520 millones a 2.054 millones en el año 2014, ingreso de regalías, que las regalías son totalmente para las provincias porque ustedes saben que desde la reforma del año 94 los recursos naturales pertenecen a las provincias. Pero hoy tenemos una empresa nacional, y esto es lo importante, que puede precisamente articular como líder en el mercado al resto también de las empresas, YPF es una de las 2.000 empresas más importantes del mundo y es la empresa más grande que tiene el país. Y está desarrollando una inversión que no solamente se traduce en perforaciones, se traduce también en investigación. Muy pronto pondremos en marcha en la destilería de la plata, el ITEC, que es el Instituto de Tecnología de YPF en convenio con el CONICET para incorporar allí la investigación. Estamos modernizando con una inversión muy grande la planta de coque. Planta de coque que va a servir también, el otro día yo miraba llegar los vagones Tolva de Belgrano Cargas que va a permitir transportar el coque que necesita YPF, no ya en camiones, sino en ferrocarril, lo cual va a ser aún más competitiva la ecuación económica. Toda la articulación de estos, una política de transportes, una política energética, una política de industrialización, una política de empleo, de consumo, todas esas variables juntas, van conformando la posibilidad de que hoy Argentina tenga este cuadro que estamos en materia de actividad petrolera, pero que también en materia de actividad económica general, incluida la petrolera, estemos creciendo. Somos el único país, y lo dicen los organismos internacionales, que estamos creciendo en América Latina y yo creo que también en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque además hemos emprendido junto, fundamentalmente, a partir de la decisión del Presidente Kirchner, la decisión del desendeudamiento, otra de las claves del por qué pudimos hacer todo lo que hemos hecho en estos años, el desendeudarse, que no significa no tomar crédito para emprendimientos productivos, de hecho, el grano cargas es un crédito otorgado en el marco de la Asociación Estratégica Integral con la República Popular China, además de 2.200 millones de dólares que nos va a permitir volver a reactivar el Belgrano cargas, precisamente todo vital para las economías regionales. Estas son las inversiones que necesitan las economías regionales. Esta es la presencia del Estado que necesitan las economías regionales, infraestructura en logística, infraestructura en materia energética, la presencia de un YPF, por ejemplo, en Las Heras y Añelo, las dos localidades más importantes en su explotación, que también tienen un desarrollo sustentable para la gente que vive allí, con hospitales, con casas. O sea, una presencia del Estado que realmente termina siendo beneficiosa para todos. Por eso, este compromiso que está asumiendo hoy Daniel, es un compromiso con el futuro. No es solamente un compromiso con las provincias que producen petróleo, con las empresas que se dedican a esa actividad, o con los trabajadores. Es un compromiso con el futuro del país. Porque cuando tomamos la decisión de recuperar YPF, fue para recuperar la soberanía energética. Y energía, alimentos, y ciencia, y tecnología, van a ser los tres vectores del desarrollo y del crecimiento en todo este siglo XXI. Y hemos tomado el comando, hemos tomado el comando de estos importantes instrumentos, de la energía, de la ciencia, y de la tecnología, y de la inversión para la producción con toda la industrialización. Porque además no queremos reprimarizar nuestras exportaciones. Queremos agregarle valor aquí, en la Argentina, porque necesitamos cada vez más y mejor trabajo. Y seguir generando este círculo virtuoso. Por eso hoy estamos aquí, junto a gobernadores, junto a trabajadores, junto a empresarios, y la verdad que quiero felicitar esta decisión, porque es el reconocimiento a toda una tarea que una fuerza política, que es la que nos contiene, ha emprendido el 25 de mayo del año 2003. Y que no puede detenerse, porque el país no puede detenerse. Y menos aún con propuestas, o con ideas, o con eslogan, muchas veces que solamente miran con la nuca al país. Yo sinceramente lo hago despojada de todo interés. Simplemente mi único interés es que todo lo que hemos hecho no se pierda. Mi único interés es que la Argentina siga creciendo. Mi único interés es que los trabajadores del petróleo, los trabajadores de la alimentación, todos los trabajadores de mi patria, sigan teniendo trabajo, paritarias todos los años. Que todos los años... Que nuestros jubilados sigan cobrando su movilidad jubilatoria, que la gente pueda viajar, que la gente tenga crédito para poder comprar. Escuché el otro día, y disculpame, dañé la discreción, escuché el otro día, o leía también letras de molde, que la gente vota porque tiene crédito. Pero discúlpenme, si quieren ser un país normal y serio, el crédito tiene que existir, es imposible vivir en un país sin crédito. Ese país que tanto admiran Estados Unidos, la gente adquiere sus casas con hipotecas a 30 o 35 años que la pagan toda la vida, y entonces dicen que el crédito sería algo así como una maniobra electoral, pero por Dios. Y dicen que quieren vivir en un país en serio, en un país normal, señoras y señores, en un país normal, y en un país en serio, el crédito tiene que existir y ser accesible para todos los sectores que componen la vida nacional. A veces pienso algunos que dicen eso, que solamente quieren crédito para ellos, pero bueno, eso es una interpretación subjetiva de quien habla, por favor, no los hago partícipes a los de la mesa de ninguna de esas cosas, eso es una intervención mía. Pero realmente, esto es lo que está pasando, y esto es lo que sinceramente a mí como Presidenta, que soy circunstancial de la República Argentina, pero fundamentalmente como una militante política que ha sido toda mi vida y que lo seguiré siendo, el compromiso con estas ideas, con este país, con mi patria, yo quiero un país que tiene inmensas posibilidades de convertirse en uno de los más importantes del mundo, pero no los más importantes del mundo porque aplastan a otros. Ese tipo de sobresalir nunca me interesó, ese tipo de dominación sobre otros nunca, al contrario, siempre soñé con un país cooperando con otros, cooperando con la región, integrado con la región, e inclusive cooperando e integrando nuevas alianzas estratégicas en un mundo que ha cambiado y en el que han aparecido nuevos actores. Por eso también hemos firmado alianzas estratégicas integrales con la República Popular de China, con la Federación Rusa, y lo haremos con todos los países del mundo que quieran asociarse con nosotros para cooperar, pero nunca más para ser subordinados de nada ni de nadie, porque la única subordinación que reconocemos es la subordinación a la voluntad popular. Finalmente, convocar, como lo ha hecho Daniel en este acta compromiso que hoy ha firmado, a los empresarios, a los trabajadores y al sector público que va a estar representado por él, para que en una mesa de negociaciones articulemos y negocien siempre, porque no podemos volver a algunas situaciones que se produjeron en el pasado y que le produjeron inmensas pérdidas a las provincias y al Estado Nacional, y también, obviamente, a las empresas que se vieron afectadas por estos conflictos. No es que niegue el conflicto, el conflicto siempre existe de intereses, porque están por un lado los empresarios que quieren pagar menos, los otros que quieren cobrar más, las provincias que pelean también su parte, es natural, no hay que tenerle miedo al conflicto, lo que hay que saber es crear los mecanismos para que esos conflictos se procesen civilizadamente y sin que ello implique pérdidas irrecuperables para el país, para los trabajadores y para las empresas, porque cuando las pérdidas son irrecuperables, no se beneficia nadie. Así que... Ya parezco la vija vizcacha dando consejos de lo que tienen que hacer, pero no importa, no, vija vizcacha, nunca me gustó ese personaje de Martín Fierro, al contrario. Pero finalmente, en serio, dirigiéndome a todos con el corazón, pónganle mucha fuerza, pónganle mucha garra, pónganles muchas ganas, pero fundamentalmente pónganle mucho amor a la patria que es lo que le ha faltado a este bendito país durante tanto tiempo por parte de sus dirigencias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.